Se da la partida de la última del programa. Busca la punta jueves. Por fuera lo hace Contra Escarpe. Por dentro muy cerca, Andreas. En el grupo Cheche Colé, a su costado lo hace Il Príncipe. Más atrás se ubica Enrabietada, en el grupo Portefino. Ha recorrido los primeros 300 metros con jueves en la punta. Jueves adelante, en el segundo lugar ha quedado Il Príncipe. En el tercer puesto, Andreas. Cuarto Contra Escarpe. Quinta, Renistar. Muy cerca se ubica Enrabietada. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 350 metros con jueves peleando la punta. Jueves adelante, en el segundo lugar Renistar. En el tercer puesto, Il Príncipe por fuera. Faltando exactamente 200 para la meta. Dominó Il Príncipe y ha sacado cuerpo y medio. Renistar en el segundo lugar, en el tercer puesto Portefino. Último 100 en la punta Il Príncipe. Il Príncipe, primero, segunda Renistar. Llega en la meta, tercero Portefino. Cuarto en línea contra Escarpe, junto con Enrabietada. Luego jueves, Echecolé. Gana la séptima carrera del programa. El número 10, Il Príncipe. Con Laura Salcedo.